El cono de helado tiene todo un nuevo significado en Nueva York desde la llegada de los conos de helados hechos de bafles. ¿Pero a qué se debe esta masiva preferencia? Sus coloridos sabores compuestos por frutas, grajeas, con una diversidad de dulces y otras delicias asiáticas han encantado a más de uno. Los responsables de semejante postre S-Glo, una empresa en N y griega que usa waafans estilo de Hong Kong como si fueran el cono del helado. Les provoca uno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!